Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el domingo 9 de junio de 2024. Tema Dios, Causa y Creador Únicos. Texto de Oro, Proverbios. Jehová con sabiduría fundó la tierra. Afirmó los cielos con inteligencia. Lectura alternada, Salmos. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Lección Sermón Leeré de la Biblia Génesis En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces dijo Dios, Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Isaías Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Tosead cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo Jehová lo he creado. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano. Para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Oseas Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Éxodo El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue cuatrocientos treinta años. Y Moisés dijo al pueblo, Tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto de la casa de servidumbre. Pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Más hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel, de Egipto, armados. Y Jehová iba delante de ellos, de día, en una columna de nube, para guiarlos por el camino. Y de noche, en una columna de fuego, para alumbrarles. A fin de que anduviesen de día y de noche. Habló Jehová Moisés diciendo, Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y tomó seiscientos carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y Moisés dijo al pueblo, No temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y Jehová dijo a Moisés, Extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Oseas Será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, Vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, Sois hijos del Dios viviente. Isaías Así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel, soy tu salvador. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con Crave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. Creador Espíritu, mente, inteligencia, el vivificador principio divino de todo lo que es real y bueno. Vida, verdad y amor autoexistentes, lo que es perfecto y eterno, lo opuesto de la materia y del mal, los cuales no tienen principio. Dios, quien hizo todo lo que fue hecho y quien no pudo crear un átomo o un elemento que fuera el opuesto de él. El principio creador, la vida, la verdad y el amor, es Dios. El universo refleja a Dios. No hay más de un creador y una creación. Esa creación consiste en el desarrollo de ideas espirituales y sus identidades, las cuales están comprendidas en la mente infinita y eternamente reflejadas. Esas ideas se extienden desde lo infinitesimal hasta lo infinito, y las ideas más elevadas son los hijos y las hijas de Dios. Génesis 1.27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Para dar énfasis a ese pensamiento trascendental, se reitera que Dios creó al hombre a su imagen para que refleje al Espíritu Divino. Se infiere entonces que hombre es un término genérico. Los géneros masculino, femenino y neutro son conceptos humanos. En una de las lenguas antiguas, la palabra que significa hombre se usa también como sinónimo de mente. Esa definición se ha debilitado por el antropomorfismo o humanización de la Deidad. La palabra antropomórfico, en una frase como un Dios antropomórfico, deriva de dos palabras griegas que significan hombre y forma, y puede definirse como un intento de la mente mortal de reducir la Deidad a la corporeidad. La cualidad vivificante de la mente es el espíritu, no la materia. El hombre ideal corresponde a la creación, a la inteligencia y a la verdad. La mujer ideal corresponde a la vida y al amor. Dios es el creador del hombre y permaneciendo perfecto el principio divino del hombre, la idea divina o reflejo, el hombre, permanece perfecto. El hombre es la expresión del ser de Dios. Si hubo alguna vez un momento en que el hombre no expresó la perfección divina, entonces hubo un momento en que el hombre no expresó a Dios y, por consiguiente, un momento en que la Deidad estuvo inexpresada, es decir, sin entidad. Las relaciones entre Dios y el hombre, el principio divino y la idea divina son indestructibles en la ciencia, y la ciencia no conoce ningún alejamiento de la armonía ni retorno a ella, sino mantiene que el orden divino o ley espiritual en que Dios y todo lo que es creado por él son perfectos y eternos, ha permanecido inalterado en su historia eterna. Padre, madre, es el nombre de la Deidad e indica su tierna relación con su creación espiritual, como el apóstol lo expresó en palabras de un poeta clásico que citó en aprobación, porque linaje suyo somos. En la ciencia del Génesis leemos que él vio todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Los sentidos corporales declaran que no, y si damos el mismo crédito a la historia del error que al testimonio de la verdad, el relato bíblico del pecado y de la muerte apoya la conclusión falsa de los sentidos materiales. El pecado, la enfermedad y la muerte deben conceptuarse tan faltos de realidad como del bien, Dios. La base de la discordia mortal es un concepto falso del origen del hombre. Todo concepto que parezca empezar con el cerebro empieza falsamente. La mente divina es la única causa o principio de la existencia. No hay causa en la materia, ni en la mente mortal, ni en cuerpos físicos. Los mortales son egotistas. Se creen trabajadores independientes, autores personales y hasta creadores privilegiados de algo que la deidad no quiso o no pudo crear. Las creaciones de la mente mortal son materiales. Solo el hombre espiritual e inmortal representa la verdad de la creación. Cuando el hombre mortal una sus pensamientos de la existencia con lo espiritual y trabaje únicamente como Dios trabaja, ya no andará a tientas en las tinieblas, ni se apegará a la tierra por no haber saboreado al cielo. Las creencias carnales nos defraudan. Hacen del hombre un hipócrita involuntario, que produce el mal cuando quisiera crear el bien, que forma deformidades cuando quisiera diseñar gracia y belleza, y que perjudica a quienes quisiera bendecir. Viene a ser, en general, un mal creador, que cree que es un semidios. Su contacto torna la esperanza en polvo, el polvo que todos hemos hollado. El lenguaje bíblico podría decir, No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. No puede haber sino un solo creador, que lo ha creado todo. En la lengua sajona, como en otras veinte lenguas, el término bien se usa para denominar a Dios. Las escrituras declaran que todo lo que Dios ha hecho es bueno, semejante a él, bueno en principio y en idea. Por lo tanto, el universo espiritual es bueno, y refleja a Dios como él es. Los pensamientos de Dios son perfectos y eternos, son sustancia y vida. Los pensamientos materiales y temporales son humanos y entrañan error. Y puesto que Dios el Espíritu es la causa única, carecen de causa divina. Lo temporal y lo material no son, pues, creaciones del Espíritu. No son sino las contrahechuras de lo espiritual y lo eterno. La ciencia cristiana presenta desarrollo y no acrecentamiento. No manifiesta ninguna evolución material de molécula a mente, sino una revelación de la mente divina al hombre y al universo. En la proporción en que cese la generación humana, los intactos eslabones del ser eterno y armonioso se percibirán espiritualmente. Y aparecerá el hombre no de la tierra terrenal, sino coexistente con Dios. El hecho científico de que el hombre y el universo proceden del espíritu y son por eso espirituales, está tan establecido en la ciencia divina como lo está la prueba de que los mortales alcanzan el sentido de salud sólo a medida que pierden el sentido de pecado y de enfermedad. Los mortales nunca podrán comprender la creación de Dios mientras crean que el hombre es un creador. Los hijos de Dios ya creados serán reconocidos sólo cuando el hombre llegue a conocer la verdad del ser. Así es que el hombre real e ideal aparece en la proporción en que desaparece el falso y material. El ya no casarse o darse en casamiento no termina ni con la continuidad del hombre ni con su sentido de multiplicación en el plan infinito de Dios. El comprender espiritualmente que no hay sino un solo creador, Dios, revela toda la creación, confirma las escrituras, trae la dulce seguridad de que no hay separación ni dolor y que el hombre es imperecedero, perfecto y eterno. Ahora leeré los deberes diarios por Mary Baker Eddy La oración diaria Será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente. Venga tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezca en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia, solo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por su sobra será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención Para los científicos cristianos Ver ciencia y salud Página 442 Reglón 33 Y prestarle atención diaria Científicos cristianos Sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros Ni dormidos ni despiertos Gracias por escuchar Y que Dios les bendiga ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.